Desde Vallecas seguimos comentando el Evangelio en el que hoy se nos presenta al Señor que se retira a un sitio descampado, al desierto, dice literalmente el Evangelio, para orar. Orar en descampado. Mirad, en la actualidad estamos rodeados de un activismo increíble. Hace poco el cámara, que está detrás de la cámara, me preguntaba, pero ¿y tú cómo sacas tiempo para hacer todo lo que haces? Yo le respondí, pues no tengo ni idea, es verdad, tenemos un activismo frenético que luego muchas veces lo pagamos con la salud, muchas veces lo pagamos precisamente cuando nos da una rechucho, cuando nos da ansiedad, nos da un bajón o un tirón de espalda, que es lo que me suele pasar a mí, y entonces de repente te das cuenta de que estás acelerado. El Papa, de hecho, habla del rapidismo como uno de los problemas de la vida actual. En la autotoxí habla del rapidismo, todo tiene que ser rápido, todo inmediato, todo rápido, y sin embargo el Señor se va a un descampado y se pasa la noche orando. Dios nos llama a pararnos a orar, a que en medio de este activismo que nos rodea y que parece que nos pone en tensión, nos paremos un momentito para orar, para tener tiempos para estar con el Señor. Pero alguno puede preguntarme, ¿pero para qué sirve orar? ¿Para qué sirve rezar? Pues mirad, orar sirve para tres cosas. La primera, para estar con tu amigo. Jesús es tu amigo, y tú cuando quedas con un amigo no te preguntas ¿para qué sirve quedar con un amigo? No, te apetece quedar con él, te apetece verle, te apetece charlar, ves una peli, das un paseo, te echas unos bolos, unas partidas al Call of Duty, lo que sea, ¿no? Pero haces algo, ¿verdad? Quedas con tu amigo, estás con él y disfrutas. En segundo lugar, orar sirve para descansar. Uf, en esta vida agotadora que tenemos, hoy en día necesitamos espacios de silencio, de tranquilidad, donde podamos descansar en el corazón de Dios y estar con él, y dejar que todo ese agobio que tenemos dentro se nos pase un poquito y entremos en esa calma y en esa paz que necesitamos. Y en tercer lugar, orar sirve para discernir qué es lo que Dios quiere en mi vida. Hay muchas veces que tomamos las decisiones aquí y ahora, a volte pronto, sin pararnos a discernir. La oración sirve para que tú te pares y antes de tomar una gran decisión, te pongas delante de Dios y digas, ¿qué tengo que hacer? Por tanto, la oración sirve para tres cosas, estar con tu amigo, descansar y discernir. Jesús ora para discernir la voluntad de Dios y, de hecho, el Evangelio nos cuenta que Jesús después decide irse, allí es donde Jesús descubre qué es lo que Dios, lo que el Padre quiere de él. Ora y tendrás descanso, ora y tendrás discernimiento. Ánimo y adelante. ¡Suscríbete al canal!